Resnik, ¿cómo está usted? Desde Córdoba lo saludamos. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Bien. Uno tiene la idea de que cuando se habla de vacuna, más allá del nombre que tenga, en definitiva, todas son iguales, porque todas vienen a generar anticuerpos para no contagiarnos de lo que es el COVID-19. Pero la Organización Mundial de la Salud parece que no lo entiende así. Sí, es un caso raro, porque la Organización Mundial de la Salud está exigiendo unas normativas que normalmente se obligan a usar en fármacos y medicamentos en tiempos de paz, voy a decir. En estos momentos hay una emergencia por la cual las vacunas han sido autorizadas para uso de emergencia y la Organización Mundial de la Salud exige unas normativas normalmente para fabricación de medicamentos que en general se aplican a Occidente, por ejemplo, la FDA de Estados Unidos, y la Organización Mundial de la Salud reproduce eso. Yo creo que en estos momentos sin necesidad y casi que en realidad se está poniendo... la Organización Mundial de la Salud le está poniendo barreras a su propia meta que es vacunar al mundo entero. Lo que está diciendo con la vacuna Sputnik no es que hay problemas con la vacuna, no hay problemas con la producción de la vacuna, sino que no cumple con lo que se llaman las nuevas medidas de manufactura modernas. Estas son reglas bastante laxas, no muy definidas, que están en efecto en algunas empresas o en muchas empresas, pero apenas hace unos cinco, diez años como mucho. Yo no lo entiendo, no entiendo por qué la Organización Mundial de la Salud, en lugar de regirse por la eficacia, el control de calidad de las vacunas, exige normas y estas normas que estoy diciendo son normas, nosotros en la compañía en la que trabajo también las seguimos. Son normas de, por ejemplo, reglamentación de cómo se tiene que vestir la gente que trabaja en la parte del embotellamiento de la vacuna, hay que registrar cada número de cada componente de la vacuna. Son reglas, ¿no? Lo cual no está mal pedirlas. Pero si hay alguien haciendo una vacuna que ya ha sido probada efectivamente de ser muy eficaz y buena, no parece ser necesario todo esto. Estas manufacturas de reglas modernas, como usted lo llama, esto que está pidiendo, digamos, la Organización Mundial de la Salud, termina generando una enorme diferencia, porque va más allá de lo que nos han puesto en nuestro cuerpo, sino que ahora, por ejemplo, aquellas personas, las vacunas, siempre se dijo, la vacuna que te toque va a ser la mejor, y así mucha gente lo ha admitido, no tan solo en Argentina, sino en el mundo entero, no importa qué vacuna sea, lo importante es vacunarse, pero por ejemplo, a la hora de viajar, hay personas, las que tengan espondo y que van a tener problemas, y hay lugares donde no van a poder entrar. Sí, y eso es quizás lo lamentable de todo esto, porque, como decís, la mejor vacuna es la vacuna que te dieron, y los números de hoy de Argentina están mostrando eso, ¿no? Gracias a todas las vacunas que se dieron, Sputnik, Sinopharm, AstraZeneca, cada una con sus problemas o sin problemas, todas han resultado en un bien comunitario de reducción de la circulación del virus. Estas reglas que imponen Estados Unidos, Europa, sobre vacunas aprobadas por ellos y nada más para entrar a esos países. Y bueno, son reglas, a mi juicio, lamentables en estos momentos, porque la eficacia de las vacunas que se están dando en el mundo, el mismo problema tiene Chile, Uruguay, con la vacuna de Sinovac, por ejemplo, que es la vacuna más usada. El problema con esto es poner trabas a algo que no necesita tener trabas. Esto, en parte, esto tiene mucho que ver con política, ¿no? Bueno, precisamente eso le quería preguntar, Ernesto, si a su entender esto tenía que ver con una cuestión política. Sí, yo creo que la Organización Mundial de la Salud cumple un rol excelente en el mundo. También responde a la política y geopolítica de los países, sobre todo de los países poderosos que la manejan, ¿no? Uno puede tener críticas muy grandes de lo que ocurrió con la Organización Mundial de la Salud durante esta pandemia. La primera de las cuales fue que, por motivos políticos, ignoró la información que, por ejemplo, Taiwán le dio sobre el brote que venía en Wuhan, antes de que China aceptara ante el mundo la gravedad de la situación. ¿Por qué lo hizo? Bueno, porque China tiene un peso o tiene un interés en la Organización Mundial de la Salud. Taiwán es un conflicto permanente político para China. Bueno, entonces no lo hizo. Este es otro. Porque en estos momentos, para una organización como la Organización Mundial de la Salud, privilegiar normativas de manufacturación, de vuelta, que no es que estas normas producen un resultado que son necesarias para saber que la vacuna es buena o que el lote específico de una vacuna está bien. Estas reglas no tienen nada que ver con eso. Así que privilegiar eso, yo creo que es por motivos políticos. No vamos a ignorar que desde Estados Unidos se boicoteó mundialmente las vacunas rusas y chinas por motivos geopolíticos. Porque para algunos centros de poder de Europa y Estados Unidos la penetración de la tecnología rusa y china era algo que no quieren. Se sabe qué va a pasar con la gran cantidad de gente que ha recibido combinación de vacunas. Esto es, que ha tenido o que se puso primera dosis de Sputnik y segunda dosis de otra vacuna, por ejemplo, Moderna o AstraZeneca. ¿Se han pronunciado las autoridades de Estados Unidos en relación a esto, por ejemplo, para el ingreso al país con aquellas personas que tienen las vacunas combinadas? No, no hay día para nada en todo esto. Yo creo que todo esto va a terminar pronto y en parte por la presión de los negocios, la presión de las compañías que necesitan, pienso en compañías que están en Estados Unidos y que están en la Argentina, como Cargill, compañías como esas que el que no se deje viajar a gente que tiene negocios entre Argentina y Estados Unidos va a ser un problema, con lo cual eventualmente, como ocurre con otras cosas, esas empresas van a empezar a pedirle al gobierno de Estados Unidos que flexibilice este asunto y que se deje regir por las normas de los países de origen en cuanto a si la vacuna fue efectiva o no. Yo creo que eso va a ocurrir, pero mientras tanto vamos a tener estas disrupciones de los viajes. Ernesto Resnick, muchas gracias por este contacto con Canal 10. Muchas gracias, muy amable. No, por favor, un placer. Gracias. El doctor Resnick es biólogo molecular e inmunólogo hablando acerca de esta cuestión de las vacunas.